Y vamos a hablar de una de las esencias de este programa que tiene que ver la solidaridad, el trabajo solidario y les cuento que 102 personas fueron asistidas en el primer año del funcionamiento del Centro de Día Cura Brochero de Manos Abiertas. Se sirvieron más de 3.000 platos de comidas a personas en situación de calles o que lograron salir con ayuda de este Centro de Día que cumple tan solo un año de vida. Y para festejar juntos el primer cumpleaños de Fundación Manos Abiertas, estamos en comunicación con Teresa Ceballos de la Fundación. Teresa, muy buenas tardes. Aquí Pablo Marte Arena, José Aguilera, Alejandro Pará de Macarena, al día sí te saludan. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Bien, buen día. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, Teresa, un año, un año de logros, un año de éxitos, un año de objetivos alcanzados. Queda mucho más seguro, queda mucho más para trabajar, pero contar a la gente de qué se trata, porque de repente recién nos sintonizan y no conocen el trabajo que sí nosotros conocemos de manos abiertas. Sí, cómo no. Nosotros hace 10 años que tenemos un hogar para hombres en situación de calle que se llama Padería del Señor Ibiza en el Milagro. Y el año pasado, el 8 de abril, tuvimos la posibilidad de abrir una casa para recibir a estas mismas personas durante el día, porque la hospedería funciona para cubrir la necesidad de hospedaje de ellos, ¿no es cierto? Se les daba la convención a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Las personas en situación de calle, los hombres de la calle, duermen ahí. Entonces, a la mañana, cuando nosotros se servía el desayuno y, digamos, se cerraba el centro, no teníamos posibilidad de darles contención durante el día. Y eso, sabemos que es algo muy importante, ¿no? Porque ellos vienen muy golpeados, entonces, este centro viene a cubrir eso. Le estamos dando el sostén desde la mañana hasta el mediodía. Bien, bien. Primer año, decíamos, de logros, ¿no? Logros alcanzados. A partir de este primer año, lógicamente, hay seguramente objetivos, metas y planificaciones para empezar a generar a partir de ahora. ¿Cuáles son esos objetivos que tienen planteados de lo que va de este primer año en adelante, ¿no? Bueno, nosotros en realidad, digamos, el hecho de hacer funcionar este centro de edad, para nosotros es como, es un sueño cumplido porque nosotros sentíamos que estábamos faltando en nuestro servicio a estas personas porque no les podíamos dar la contención durante la mañana y principio de la tarde, por así decirlo. Cuando uno está en una situación de calle, la persona viene muy golpeada, de muchos sueños de gente que lo ignora, de no poder dormir bien, de pasar necesidades, de sentirse olvidado por la sociedad y un montón de cosas. Entonces, volver a sentir el cariño y, porque lo lindo de estos hogares es que hay una comunidad de voluntarios atrás. Bueno, los hogares tienen eso de lindo, que no es lo mismo, o sea, el plato de comida que se te sirve, lo sirve de una persona que no cobra por eso, sino que da su tiempo y su cariño por poder dar ese plato de entejas, ese guiso, lo que sea que se sirva. Entonces, ese sentir que la comunidad te ama y te sostiene y te sirve, a pesar de todas las cosas que podrás haber vivido vos, porque muchas veces han tenido situaciones muy difíciles, entonces hace que uno pueda ir reconstruyendo esas almas tan rotas, ¿no? Y el centro de vida nos vino a dar esa posibilidad de darle la contención durante la mañana que, porque es otro horario, es otro enfoque, nosotros tenemos talleres de música, talleres de huerta, de arte, entonces es otra, es como otro servicio, ¿no? Es otra manera de ver las cosas y no solamente el dar los pedajes y un lugar donde dormir, ¿no es cierto? Teresa, ¿cómo te va? Pablo Martiaren habla. ¿Cómo va, Pablo? Bien, gusto de escucharte, Teresa, en nuestro programa. Te pregunto, ustedes están dentro de lo que es un observatorio que se llama Revelares, donde este observatorio, digamos, detecta a la comunidad que está en situación de calle y como que comienza a ampararlo de alguna manera, como hacen ustedes. Acá en Salto, ¿ustedes manejan ya algún tipo de número específico, de qué cantidad? Porque, a ver, yo tengo la oficina acá del parado del 500 y a la mañana cuando llego temprano hay tres o cuatro lugares de gente durmiendo, tampoco la colcha, el piso. ¿Ese tipo de gente lo que ustedes detectan o cómo funciona? Mira, mira, justamente, nosotros, te cuento, Revelares es una linda oportunidad porque nosotros son fondos que nos provee la Fundación Aliar de Buenos Aires, hicimos un consorcio de organizaciones, somos tres fundaciones trabajando. ¿Aquí en Salta? Acá en Salta, exactamente. Y lo que se hizo fue hacer primero un relevamiento, se contrató personal, investigadores sociales, una, digamos, gente que especializaba en el tema para que diera una primer mirada. Ella lo que hizo fue, con su equipo, fue identificar personas en situación de calle y quiénes son las organizaciones formales e informales que están trabajando en la temática. Pero no nos quedamos realmente con esa visión. Por eso se conformó este sitio web que estamos promocionando y por eso tenemos toda esta campaña en boda, porque lo que estamos tratando de hacer es que la comunidad nos aporte todo lo que ven. O sea, estamos tratando de hacerlos visibles. Nosotros creemos que las personas en situación de calle viven en una situación de invisibilidad. Un poco dado porque, bueno, porque hay mucha gente que les molesta, porque hay mucha gente que ellos mismos se esconden. Bueno, entonces la información que nos puede dar la comunidad a través de este sitio es para nosotros muy importante porque nos va a dar mucho más fino el número. No nos importa tanto, o sea, nos importa por supuesto saber cuánta gente hay en situación de calle, pero la propuesta de esto es poder buscar acciones concretas más allá de lo que ya se está haciendo. O sea, la idea es buscar incidir en políticas públicas a futuro con este relevamiento, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Parada te saluda. Bueno, en esto lo que es la asistencia a aquellas personas que están en situación de calle, ¿ustedes ya más o menos tienen una cantidad estipulada de toda la gente que en estos momentos no tiene un techo donde vivir? Es difícil, varía todo el tiempo. Nosotros tenemos un relevamiento, inicialmente habla de 250, 270 personas entre varones y mujeres, pero muchos más varones que mujeres, pero es un número que, por eso nosotros, si bien nos interesa más o menos tener un enfoque, no nos interesa tanto cuánta gente hay, sino qué hacer con estas personas. O sea, tener un aproximado es importante, pero esto es un número que todos los días cambia. Por eso necesitamos la información de la gente. Necesitamos que la gente lo quede en su vida, al 1400, en Barrio San Carlos, en Santana 2, que la gente se sume, por eso estamos grabando esta campaña, para que nos den más afino el informe y el detalle. Y después de tener esa cara de poder proponer acciones concretas, desde regulares van a salir propuestas de acción, más allá de lo que se está haciendo, ¿no? La idea es eso, no es criticar ni decir, mirá, qué situación mala, sino es buscar soluciones. O sea, queremos proponer más que denunciar, ¿me explico? Es interesante. Mira, yo te cuento. Alvarado, en la Escuela Sarmiento, los que están acá en Alvarado... En la Escuela Sarmiento, casualmente... Ahí dorme una señora, pasada... Hice un informe, en mi caso, sí. Se ve caminando por Alvarado, Alvarado el 521, pegado a lo que era el local de Lotería, duerme otra persona, seguís caminando un poquito y doblas por Buenos Aires, donde está el restaurante, al frente de la Galería de Buenos Aires, duermen dos chicos ahí. Sí. Ahí tengo cuatro en plaza... Bueno, si quieren hacerse el tiempito y entrar en www.revelare.org.ar, ahí van a encontrar un formulario que pueden completar, es anónimo, pero también no nos importa, si nos importa que la información sea veraz, no nos importa quién la transmite, ingresan ahí y nos dejan la data de lo que ven. Entonces nos importa mucho la participación ciudadana, además de también despertar, no solamente la gana de, digamos, o sea, a ver, la idea nuestra es que nosotros trabajamos con hombres de la calle hace muchos años, nos cuesta mucho a la gente que se involucre, es una realidad. Sí. A la gente le cuesta apoyar la causa de la situación de calle. Queremos invitar a la comunidad a que se sumen a trabajar en contra de esto, a brindar una solución y buscar la mejora en la vida de estas personas, que no eligieron muchas veces estar ahí, que no lo hacen porque quieren, sino porque simplemente han tenido algunas situaciones de, digamos, golpes de la vida o situaciones que no han podido manejar y, digamos, que son procesos muy largos, ¿no es cierto? Yo, nosotros trabajamos y cuando me piden estadísticas es muy difícil hacerlo porque cada historia es absolutamente distinta de la otra, no hay manera de hacer parámetros transversales para todos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, dado el caso del Plaza Belgrano, un hombre que está viviendo hace más de cuatro años, que sigue... El que estaba justo en el pasaje Castro, en la dirección de control. Exactamente. Sigue todavía ahí su, digamos, ranchito precario que ha armado debajo de un banco. Inclusive hay gente que, proteccionistas, le han dado una cucha para los perros, porque junta perros y todo eso, ¿no? Mira, nosotros, nosotros, desde la hospedería, yo estoy hablando del control de manos abiertas, nosotros tenemos 18 lugares para alojar a personas en situación de calle que tienen que venir voluntariamente a la hospedería. Nosotros lo que buscamos en ellos es que quieran salir de la calle. Hay gente que no tiene la intención de salir. Efectivamente. Este señor tiene casa, tiene casa. Nosotros buscamos en la persona ese deseo de salir y le damos todo lo que nosotros podemos brindarle, que es contención, le damos abrigo, le damos socell, les damos apoyo para que vayan a salir a buscar trabajo, les damos apoyo psicológico. O sea, cuando la persona quiere salir, manos abiertas, le pone muchas, muchas ayudas y sostenes para que lo pueda lograr. Ahora, si la persona no quiere salir, no hay milagro de Dios que lo pueda hacer salir. El año pasado hice un informe periodístico con respecto a eso. En calle Alberti, al 900, calle Zavala, frente a bomberos voluntarios, hay un puente. Ahí viven siete, escuchan bien, siete familias debajo del puente y se refugian, porque yo les decía, ¿cómo hacen cuando el puente del Esteco, porque es el puente del Esteco, trae agua? Ya se lo llevó. Y se suben arriba a un hueco que tiene el puente, ¿no? Y ahí pernoctan. Casualmente, un informe que, ¿se acuerdan de que eso también tiene que ver también mucho el Estado, la policía, ¿no? Porque a veces se ocultan informaciones de este tipo, cuando decían que la señora que habían encontrado dentro del canal, embarazada, se había resbalado, se había caído. No, esta señora vivía ahí bajo el puente. Esta situación, en esto, el Estado, la policía, ¿colabora también con ustedes? Mira, nosotros, yo te puedo hablar porque nosotros vivimos diariamente con el tema de hombres de la calle. Nosotros trabajamos más con hombres de la calle simplemente porque hay más. Claro. O sea, cuando nosotros arrancamos esta tarea, toda la hospedaría surgió porque nosotros empezamos a trabajar con una persona que se estaba pudriendo literalmente en la calle, que se llamaba Marcelo, que ya falleció. Y, bueno, ahí un grupo de voluntarios comenzó a sostenerlo, a servirlo, a bañarlo, a limpiarlo, a darle comer, porque estaba en un estado de mucha dificultad. Y, bueno, después arrancamos con esto porque siempre nos pareció que había más varones que mujeres. De hecho, lo demás son las estadísticas, ¿no? La policía colabora mucho con nosotros. Nosotros, a veces, nuestros muchachos, seamos sinceros, a veces tienen situaciones de conducta complicada. La policía siempre nos ha respondido, a veces nos ponemos en riesgo un poco voluntarios, además, en determinadas circunstancias. Ellos siempre colaboran con nosotros y durante el invierno también tiene el operativo abrigo que siempre se implementa el servicio. O sea, la policía nos responde en estas acciones. O sea, el trabajo de la hospedería siempre se respalda en el trabajo de la policía. Nos acompañan un montón. Ellos nos traen gente, o sea, trabajan mucho con nosotros. En lo que ellos nos pueden colaborar, por supuesto, ¿no? Seguro. Yo tengo dos preguntas. Sí. Hay gente que está en situación de calle, realmente. Y a mí me ha tocado por ahí charlar con algunos que no están en situación de calle, sobre todo los pibes que tienen 18, 22 años. Sí, tenemos a un padre. Independientemente de sus adicciones, sus cuestiones, la mayoría son chicos que andan con el cajoncito de lustrar. Y no se van a su casa a dormir, se quedan dormidos en el centro por una cuestión de arrancar más temprano. Eso también los considera usted como gente en situación de calle. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando ustedes recuperan una persona en situación de calle y va a la hospedería, como ustedes la llaman, ¿ellos colaboran y trabajan de alguna manera voluntariamente como retribución? Sí, algún caso hemos tenido, sí. Sí, sí, que se hicieron voluntarios, sí. Perfecto. Perfecto. Un chaguito joven con su papá, que estaban en situación de calle los dos, después se juntaron. Lo que pasa es que mucha gente no es de acá, ¿no? Nos pasa que recibimos gente que está de paso, que se vino para el norte porque tenía alguna situación, vuelve con su familia y por ahí a veces le perdemos el rastro. Y como se llama lo otro, lo de volviendo a los changos más jóvenes, nosotros tenemos una trabajadora social que trabaja con nosotros y ella hace las entrevistas. Bien. Y nosotros buscamos generalmente personas que estén en la calle con ganas de salir de la calle y muchas veces por ahí no hacemos mucho análisis de la situación. Si vemos que el chico realmente quiere salir, las situaciones de adicciones son muy complejas. Nos apoyamos en otras organizaciones que trabajan en el tema de adicciones porque nosotros no somos recuperadores de adicciones. Claro. Y bien ponemos mucho hincapié en eso y trabajamos, por ejemplo, para que te des una idea, dentro del centro de día trabaja dos veces por semana Alcohólicos Anónimos con un grupo. Sí. O sea, se les brinda la posibilidad y les facilitamos el espacio, pero más abiertas no es especialista en recuperar adicciones. No, 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 es simplemente brindar un... A veces puede pasar que alguna persona que no esté genuinamente en la calle o que esté en la calle porque quiere o tenga otros recursos haya quedado en hospedería. No somos infalibles y muchas veces hemos sido, a ver, que se entienda, engañados. Sí, seguro. Pero bueno, en general se busca darle posibilidad a la gente que realmente lo necesita que vemos una posibilidad de que quiera salir y se le brinda posibilidades. A veces nos damos posibilidades a gente que no las ha aprovechado y bueno, es parte del juego, digamos. Seguro, seguro. Pero, Teresa, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Nuevamente, feliz primer año. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y como vos decías, ¿no? Tiene que existir la voluntad de la persona. Dejemos de lado las cuestiones de adicciones y otras complicaciones, ¿no? Pero tiene que existir la voluntad. Si está la voluntad de la persona en situación de calle, las manos de ustedes, y esto va cerrando, están abiertas para recibirlos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Invitamos a todo el mundo que se quiere sumar como voluntario. Nuestras manos están abiertas y nuestras puertas también porque son obras que son de salta, no son de manos abiertas. Las casas, el centro de vida y la hospedería, así como la casa de la mujer que también tenemos, son obras que son de la comunidad. ¿A qué domicilio va? Las tomen como propias porque necesitamos de mucha gente haciendo poquito. O sea, son pequeños gestos con gran amor para poder transformar la vida de estas personas que están pasando mal. Bien. ¿En qué domicilio y a qué hora? ¿Cómo encuentran la manera de ser voluntarios con manos abiertas? Si quieren, mira, si son cibernéticos, en Facebook está Manos Abiertas Alta, tenemos una página web que es www.manosabiertas.org.ar, y si no son tan cibernéticos, a un número telefónico que es 432-9083, nos encuentran todas las mañanas y alguna de las tardes también, ahí de 9 a 1 nos van a atender a una de las chicas y, bueno, los convocamos para algunos encuentros que haya para nuevos voluntarios cuando surjan. ¿432-90? 83. 83, perfecto. Teresa Ceballos, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, ok. Y nuevamente, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, eh. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bien, escuchamos a Teresa Ceballos de Fundación Manos Abiertas, está cumpliendo un año, primera aniversidad.